Hay otras señoras y señores, asustan que vamos, por esto de la milla de esta, asustan que vamos, por esto de la milla de esta marcha de arroz, es de la milla. ¡Aquí está el millón, a la 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 millón Y ahora, al verdad, le volvieron a estar aquí. ¡Muy bien! ¡¿Cómo están? Le volvieron a estar aquí en la historia. ¡Ahora! ¡Ahora se ve! ¡Ahora vamos a ver! ¡Aguanta! ¡El lengüetado también! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oiga! ¡Oiga!